Sale pa' la calle, esa gata ella nada le importa, tiene sus detalles, no existe un hombre que la vuelva loca No es una boba, de cualquiera que se enamora, llega a cualquier hora, sin ningún hombre que la joda Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Escucha que es la difícil, que dos tragos te ponen bien easy, la noche es larga dale take it easy Síguete moviendo así, déjame ponerte crazy Buenas tardes como te va nena linda, tienes algo en tu cuerpo que me excita, así que muévete, muévete, que hoy te lo quiero hacer Dame, dame, dame otro beso en la boca, pa' volverte loca, toma, toma, toma que yo soy quien te provoca No es una boba, de cualquiera que se enamora, llega a cualquier hora, sin ningún hombre que la joda Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Me descontrola, su manera de bailar, su movimiento sexual, quiere estar conmigo, y hace lo prohibido, me pide que le des castigo Mami yo estoy soltero, dale tú estás soltera, no te hagas la difícil que yo sé que tú eres fiera Mami yo estoy soltero, dale tú estás soltera, matemos hoy la gana toa la noche entera Ella es una loba, quiere que le den con todo esta noche, ella no es una boba, ella no se enamora No es una boba, de cualquiera no se enamora, llega a cualquier hora, sin ningún hombre que la joda Ella me devora, ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Ella es lo que quiere y se acaba con lento, y me tiene bobo más tu movimiento, tú contenta y yo contento, después de reto se lo lleva el viento Mamacita, te quiero completita, soy quien te motiva pa' mover tu cinturita, vamos a hacerlo ahora, no lo dejes para ahorita Es que me da algo por besarte la boquita Año contigo y yo me voy contento, y solo sueño el reggaeton con sexo Presta atención y sígueme el proceso, que esta noche yo te doy violento, bebé Es una boba, de cualquiera no se enamora, llega a cualquier hora, sin ningún hombre que la joda Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Ella me devora, y se luce cuando estamos los dos a solas, me descontrola, ella quiere que yo me la coma toa Lula el Poderoso Gus, Shot One Records Lucky 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 Boys Jaja, papá